KY-PZ100 Una cámara robotizada de altas prestaciones, elegante, silenciosa, con un potente zoom 30x y una precisión extraordinaria al volver a las posiciones ya almacenadas. Su mecánica, con motores direct drive y sin ventiladores, hacen del KY-PZ100 la cámara ideal para ser instalada en aquellos lugares donde el silencio es algo vital. El KY-PZ100, gracias a su mecánica de precisión, permite tanto movimientos muy rápidos para cambiar drásticamente de plano, como movimientos suaves y sin saltos, que dan la oportunidad de grabar o hacer streaming en directo a la vez que se realizan movimientos de cámara en cualquier dirección. El KY-PZ100 dispone de entrada de audio y salidas HDMI y HD-SDI. De esta forma se simplifica el transporte de las señales para monitorización o producción y permite desde la propia cámara publicar un streaming con audio y vídeo directamente a un CDN, como por ejemplo JVC Video Cloud, EN3, YouTube o cualquier otro. Sin olvidar que las salidas de HDMI y HD-SDI están activas y se pueden grabar simultáneamente. El KY-PZ100 no necesita añadidos para el control, gracias a un pequeño mando a distancia que viene incluido y que da acceso al control de hasta tres cámaras. El control también se puede hacer mediante conexión a redes informáticas y desde cualquier navegador web, gracias a su propio web server, que además aporta el monitorado de imagen de la cámara. El KY-PZ100 dispone de otras formas de control, como son la controladora específica RM-LP100, con pantalla táctil programable, joystick, posicionador y ajustes de zoom específico. Si se quiere integrar en sistemas existentes con comunicación RS-232C o RS-422 no hay problema, puesto que el KY-PZ100 dispone de estos puertos y varios protocolos, lo que facilita a su vez la integración con cualquier sistema. El KY-PZ100 dispone de estos puertos y varios protocolos, lo que facilita a su vez la integración con cualquier tipo de información.